Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Goyes y el día de hoy les voy a hablar sobre disonancia cognitiva y su relación con este fenómeno interesante que es el fanatismo. Aquí, en mi canal de YouTube. Bienvenidos. Bueno, nuestro cerebro está más diseñado para sobrevivir que para razonar, ¿sí? De tal forma que hay un proceso que tiene que ver con la asimilación de nuestros aprendizajes que se llama disonancia cognitiva. Nos ayuda a sobrevivir porque nos ayuda a tomar la alternativa más útil para sobrevivir. Cuando estuvimos en algún pasaje en el cual sobrevivimos previamente de una forma, entonces eso marca nuestro cerebro para usarla como la mejor respuesta ante el mismo tipo de escenario. Y entonces este proceso hace que la parte más inconsciente de nuestro cerebro, la más primitiva, es decir, el sistema límbico, tome el control total de las funciones de nuestro cerebro. De modo que ahora en el presente, lo que sucede ahora es que cuando viene a nosotros una alternativa diferente a la que tenemos ya establecida y esta es diferente a la nuestra, viene este proceso que se llama disonancia cognitiva. Y lo que hace básicamente es que le da el control a nuestro sistema límbico para controlar nuestra conducta. Esto, como les dije, con la finalidad de sobrevivir. Pero es la raíz de la existencia del fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Lo que sucede es que yo tengo una creencia, ¿sí? Tengo una creencia muy firme, la he reforzado en innumerables ocasiones y entonces dentro de mi cerebro tiene un peso muy grande. Y cuando alguien viene y me dice algo contrario a lo que tengo en mi creencia, entonces literalmente mi corteza cerebral se apaga y el sistema límbico toma el control. Y en ese momento soy incapaz de razonar al respecto. Y lo único que sale de mí son emociones. Todos somos fanáticos de nuestras propias ideas. Eso es algo totalmente natural porque, como les digo, nuestro cerebro fue diseñado de esta forma. Y bueno, pues hay ejemplos muy claros. Ahora, por ejemplo, se ven en muchas partes del mundo controversias importantes sobre temas de interés general. En México, bueno, pues están las elecciones próximas para presidente. Se acaba de aprobar en Argentina una ley que permite la legalización del aborto. Y como este tema, en todo el mundo siempre hay controversias. Pero lo importante es estar conscientes de que lo que estamos nosotros decidiendo esté siendo decidido por nuestra corteza cerebral, por nuestro razonamiento y no por nuestras emociones. Todos en algún momento dado caemos en disonancia cognitiva. Y hay que saber interpretar los síntomas para no ser controlados por nuestro sistema límbico y mejor por nuestra corteza cerebral, que es mucho más evolucionado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? El primer síntoma es la molestia. Cuando alguien opina diferente a nosotros, inmediatamente sentimos molestia, enojo, ira. Y eso es el primer síntoma de que el sistema límbico se ha apropiado de nuestro funcionamiento. Entonces, en cuanto se siente ira, es indispensable tomar el control y echarle un poco más de energía a la corteza cerebral en el sentido de decir voy a tomar esta decisión sin esta emoción. El segundo síntoma es contraatacar o atacar. Cuando se está poniendo en duda nuestro criterio, nuestro argumento, es síntoma de disonancia cognitiva y sobre todo de fanatismo el hecho de atacar la opinión de la otra persona. Entonces, hay que estar bien consciente de esto. Si están poniendo en tela de juicio lo que yo estoy diciendo, lo que debo de hacer es, primero, quitarme el enojo y después razonar si lo que me están diciendo en realidad tiene sentido o no. Razonarlo y entonces poner en tela de juicio yo mismo mis creencias. ¿Por qué? Porque es enriquecedor. Porque así es. Por eso los adultos no aprendemos. Por eso los niños sí aprenden, porque ellos no tienen esta particularidad. La pierden. Y nosotros perdemos la capacidad de aprender. Por eso ya no podemos aprender como niños. Pero entonces, en este caso, hay que hacer conciencia de que el argumento que me está dando mi interlocutor puede ser enriquecedor. Entonces, lo más racional es tomar ese argumento y simplemente ver si me aporta algo al criterio que yo ya tengo incorporado. Y si no, entonces puedo argumentar, pero que sea respecto al argumento en cuestión y no así a atacar alguna cualidad de mi interlocutor que me está poniendo en duda. Esto, porque si yo ataco a mi interlocutor, pues él va a entrar también en disonancia cognitiva y ni él va a cambiar, ni yo voy a cambiar, ni él va a crecer, ni yo tampoco, ni él va a aprender, ni yo tampoco. Entonces, el tema del fanatismo es algo sumamente importante porque hay personas especializadas en estudiar cómo funciona esto en nuestras mentes para aprovecharse de esa circunstancia. Políticos y líderes de sectas pueden tener plena conciencia de cómo funciona esto para manipular a su público. Siempre que veamos un mensaje es importante que estemos bien conscientes de que cada uno de nosotros somos en potencia un fanático. Yo me descubro, desde que estoy masticando esta idea, me descubro fanático en muchos sentidos y pues lo único que estoy tratando de hacer es trabajarlos. Bueno, pues espero que les sea de utilidad este video y les agradezco su atención y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!